Muy buenas noches, yo soy Rebeck, bienvenidos a mi canal Si, son las 10 y media de la noche He estado ocupado y no he podido subir más videos Pero mañana los voy a bombardear porque tengo 5 videos programados y ya están subidos completos No sin antes recordar, antes del video de hoy Suscribirse al canal, por supuesto eso me ayudaría muchísimo Compartirlo en sus redes sociales y por supuesto Amarme mucho, vale Vale, el día de hoy Un video importantísimo para mi era Traer un video previo a la guía de Val Que lo subiré el día viernes pasado mañana O mañana, depende del día que estén viendo este video Porque la gran duda Rui ¿Cuál sería la esta principal que le tuviéramos que poner a nuestra Raiden? A nuestra Bala A nuestra Shogun Rider, vale Porque Puede sorprenderlas muchísimo Ya yo había avisado en el grupo Discord Se pueden suscribir en el enlace abajo Si no lo preguntan en la caja de comentarios ¿Realmente es mejor la copa de bono de año electro o le pongo una de ataque? ¿Vale? Y muchos me han preguntado Rui Pero A ver Ella no es mejor con bono de año electro Porque en general Bueno Siempre va a hacer más daño Eso es muy cierto ¿Qué es lo que pasa? Que ella tiene Un talento de la definitiva Recordemos que en la definitiva Hay una parte En donde ella gana Bono de daño Por Carga de ambición ¿Vale? Que Recordemos un poco Que ese bono de daño Es un bono de ataque Es un bono de daño Pero basado en el ataque ¿Vale? En el ataque del personaje Entonces Claro Eso es lo que me diferencia En donde Wow Quizás este ataque Valga más la pena Llevarla a ataque Y si esa diferencia Es realmente relevante Posiblemente sea mejor La bono de daño Bono de ataque Eso es muy importante Ella de por si Recuerden Que en general En si Me lleva ganando Bono de daño electro Por la cantidad De recarga y energía Que tenemos Yo voy a mostrar Tenía que traer mi excel Obviamente Es nuestra A los que Primera vez Que están aquí En el canal No voy a explicar Cómo funciona Todo el excel Hay múltiples Vídeos En mi canal ¿Vale? Todo este excel Cómo funciona Pero vamos a repasar Un poquito Que he hecho yo He puesto Un aval Level 90 Obviamente Para todos los casos Podría haber hecho Lo mismo En el Level 80 Con tal de que sea Lo mismo Para todos los ejemplos Lo que importa Es que sea igual Obviamente Por si acaso Rui ¿Qué cuatro ejemplos Has tomado? Bueno Un reloj de ataque Un bono de daño electro Probabilidad de crítico Ataque Ataque Probabilidad de crítico Recarga de energía Electro Y probabilidad de crítico Y recarga de energía Ataque Y probabilidad de crítico Cabe recordar Que este punto Este excel Mide el daño No mide Si tu rotación Cumple perfecto Con la cantidad De energía necesaria Aunque para mi Ya lo voy a decir En la guía de EVAL No es necesario Tener 300% Recarga de energía Para que tu equipo Recargue rápido Antes de sus TV Eso lo voy a aclarar De una vez ¿Vale? Pero he decidido Repito Meter en la calculadora De daño Una copa más De recarga de energía Lo cual me va a aumentar El bono de daño electro Si eso equivale a más A voltearla De esta manera ¿Vale? Y le he puesto Un level 90 De la captura Del arma nueva Que la mayoría Lo va a tener ¿Vale? Tomando en cuenta Refinamiento 5 No aumentar el daño En la definitiva 32% Bla 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 ¿Vale? Por ahora Todo igual No varía nada ¿En qué va a empezar En cambiar? Fíjate que aquí Coloco la pluma Porque la pluma Si o si tiene 311 de ataque Por lo tanto No voy a considerar Para todas Pero aquí empieza a cambiar Si ustedes ven El ataque porcentaje Solamente la coloco En este caso Y en este caso ¿Vale? Porque tiene Uno de ataque Perdón Y bueno Y aquí es doble Porque tiene Ataque, ataque Y probabilidad de crítico Ojo eh Y muchos se preguntarán Rubia ¿Juro probabilidad de crítico? Por lo general Si, si tienes Si tienes grandes De probabilidad de crítico Pues le pones Uno de daño crítico Pero da igual Yo en este caso En este canal Tengo que considerar El probabilidad de crítico Para todos Si lo voy a hacer Con todos ¿Vale? Por si acaso Hubiera sido lo mismo Que lo hubiera puesto En daño crítico Pero con todos Muy importante Pero ven que Obviamente Aquí se empieza A diferenciar Aquí obviamente Tiene más ataques Que estos dos Y este se queda Para atrás Porque este no llega A ninguno de ataques ¿Ok? Pero eso por ahora Bien Porque obviamente Ese daño Se va a compensar Con otros daños O ese ataque Que se pierde Se va a compensar Con otros daños Y aquí voy a Definir Donde he puesto Todos los cálculos De daño de Val Porque repito Son muchos Y variados ¿Vale? Primero y principal El puesto El daño del set ¿Vale? El set del emblema Eso es definitivo Que si o si tienen que usar este Yo creo que incluso Si lo llevas Tanto como DPS Aunque te lo podrías plantear Si lo llevas como DPS No llevas este emblema Pero obviamente Estamos hablando De un aval Sub DPS ¿Vale? Burs Sub DPS Aquí estamos hablando Del set Recuerden que da Un 25% de daño Por la recarga de energía Que tengas Aquí que he hecho El 100 original De ella De todo personaje Los 32 De la ascensión Los 20 De las dos piezas Del emblema Más el 45.9 De la captura En este caso Obviamente Pero claro Aquí Fíjense que aquí no varía ¿Pero qué pasa? En estos dos de abajo Varía 61.13 Porque claro Ya como tenemos Un reloj de recarga de energía Le sumamos el 46.6 De la recarga De energía Chicos Tuve que hacer un corte Porque había puesto 46.6 De la copa de recarga La copa no Del reloj De recarga Que había puesto 46.6 Y era el 51.8 Se me había olvidado ¿Vale? Aún así Esto no va a variar Nada A mis conclusiones Finales En cuanto a esto ¿Vale? Obviamente Aquí el daño De la definitiva Aumenta Eso hay que contabilizar Lo aumenta De ambas ¿Vale? Tanto De las dos Raiden Con recarga de energía Después voy a pasar Aquí al daño De the catch ¿Vale? Más el daño De la copa ¿Qué quiere decir eso? El 46% Aquí Del daño De la copa Solamente Para la habilidad elemental Porque la habilidad elemental Es bono De daño Electro ¿Vale? En este caso Se los quito Porque no tienen Copa de daño Electro Tanto aquí Como acá Pero aquí Si Obviamente Las dos copas De daño Electro Y aquí He sumado Las copas De daño Electro Obviamente Porque daño Electro La última Los 32% Que es el Burst De The catch ¿Vale? Así como lo he puesto The catch La captura El arma ¿Vale? Por lo tanto Es un 32% Más 46% ¿Vale? Aquí Y aquí ¿Está clarísimo? Por lo demás Es 32% Para todo el mundo ¿Vale? 32% Y 32% La única diferencia Repito Que aquí Le he colocado El 46.6% De la copa Bono de daño Electro Pero además Además Ella recibe Un talento Pasivo Que eso también Va a variar Y va a contribuir Que es que Aumenta En un 0,4% El bono De daño Electro Por cada Recarga de energía Por encima Del 100% Entonces ¿Qué pasaría? Entonces ¿Qué pasaría? Por cierto Aquí volví a Cambiar lo del tema Y por eso Vario un poquito En cuanto a datos Pero en sí Las conclusiones Van a ser las mismas ¿Vale? No va a variar mucho En cuanto a esto ¿Vale? Aquí le he puesto El 45.9% De la captura El 30% De la ascensión De ella ¿Vale? Del máximo Que recarga de ella Energía Y un 20% De las dos piezas Repito Voy a dejar esto en claro Que Roy Perdón Roy donde están los Substats ¿Qué ha pasado Con los substats? Yo en este punto No considero ningún Substats ¿Por qué? Porque eso es totalmente Aleatorio Y si tengo que colocarle Los substats De un ejemplo Tengo que colocárselo En todo Por lo tanto En cierto sentido De que me va a variar Por eso Obviamente Hay que dejar el inciso De que si tienes Un mega Artefacto Con mejores substats Que de repente Uno que ya tienes O mejor Uno que Posiblemente sea mejor En cuanto al estado principal Eso no significa Que le tengas que quitar El que tienes ¿Vale? Repito Al final Los substats Van a importar Esos datos Pero aquí En este sentido Jamás se toma Como ejemplo En los substats Jamás ¿Vale? Y eso La mayoría De los testers No lo toman ¿Vale? Y como le venía diciendo Aquí por ejemplo Igual 45 más 30 Más 20 ¿Vale? Pero aquí Como ya hay una copa De recarga de energía Es 51,8 Más 20 Más el 30 Más el 45,9 Aquí es un poco mayor ¿Vale? Lo cual En líneas definitivas Previo al daño de talentos Fíjense lo que pasa ¿Vale? El mayor daño Por ahora Es el que tiene Ataque, ataque Ojo con esto Ojo con esto ¿Vale? Después Vendría aquí Obviamente Hablo en caso de la ulti Acercándose Este último Que es el de recarga Y ataque Fíjense Y por último Quedaría el de De recarga Y bueno Año electro Ojo Lo que estoy diciendo ¿Vale? Por último Ojo con esto Y aquí viene Cómo influye El tema De las habilidades Elementales Perdón El nivel De los talentos ¿No? Porcentaje Y aquí He tenido que tomar En cuenta Otro daño Adicional Que es el que Le dije al principio Del daño De las cargas Por O mejor dicho El daño Del ataque onírico Y del corte O algo por el estilo Por las cargas Acumuladas ¿Vale? Recordemos Que el máximo De las cargas Es 60 El máximo De las cargas Tal cual Como dice el talento De 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 Raiden Si logro Ponerlo En un ladito Para que Lo puedan ver O recordar Un poquito Pues maravilla ¿No? Pero Recordemos Que ¿Cómo funciona Esto? De hecho He puesto Los cuatro ejemplos En donde La copa Es un daño Electro Obviamente Con ataque De Esto De Ataque Del reloj He hecho Los cuatro ejemplos ¿Vale? Uno por debajo Del otro Y fíjense Lo que ha sucedido Obviamente Rudy ¿De dónde sacas Estos montos? Es un 0,22% Por cada carga Es decir Ahora por 60 Estamos imaginando Un Un ideal De que Usemos La ulti De la definitiva De Val Con las 60 cargas Acumuladas Obviamente En una rotación Donde los otros personajes Usen sus ultis Y sus ultis Ocupen Mucha energía elemental Me explico Por lo tanto Vamos a suponer Siempre que Va a lanzar la ulti Con sus Todas sus cargas Y obviamente Esto lo ha multiplicado Por su ataque Y esto se influye Esto se va a variar Porque cada ataque De cada uno Es diferente De los cuatro ejemplos Y aquí Se obtiene Daños Diferentes Y este daño Hay que sumárselo Al daño De toda la Burs Que se obtiene Aquí Ven como he hecho Aquí el cálculo Del 1080% Por el daño Este Más Este daño Adicional Así como se calcula ¿Vale? Por si acaso Ruiz ¿De dónde sacas 1080 Si es level 8 Del Burs? Porque está El 641 Que es del corte Inicial De Val Más los 5 golpes De la rotación 5 segundos 7 segundos Puede ser un poco más Da igual ¿Vale? Pero he tomado Los 5 golpes Electro Del combo de ataques De Val Con la mente onírica Creo que se entiende Lo que digo ¿Vale? En total Es un daño Electro De 1080 1080,60% ¿Vale? Que es una burrada ¿Vale? Es un daño Burs ¿En cuánto se representa Eso? En 55.000 De daño ¿Vale? Eso repito En cuanto a todo Obviamente esto Sin contar Críticos o no Que ya Valoremos esto Con daño promedio ¿Vale? Esto Se lo he sumado El daño adicional Y ha dado esto O sea Ha dado 45 Algo así Más los 10.000 Da 55 Creo que se entiende Y esto Lo que hace Promedial He puesto aquí En la probabilidad crítico O sea En la corona De daño De probabilidad crítico Más el 5 inicial Más el 31.1 36 por 10 Y esto Ya ustedes saben Cómo se calcula esto Esto es un daño promedio En el tiempo ¿Vale? Un DPM En el tiempo Y por lo tanto Por lo tanto Chicos Y chicas Como conclusión Como conclusión Les va a sorprender Quizás Sí Quizás No Pero con una Diferencia Significativa Eh Mayor daño Bien a Raiden A Val Creo que en cierto sentido Lo top de ella Es la ulti Porque hace muchas cosas No solamente Es un corte de daño Un burst brutal Sino además Hace más daño continuo Con el electro Después de la mente onírica Y además Usar ese combo Ataque de electro Pero además Además de otros beneficios Que no entra En el caso Le va a dar Energía elemental A tus aliados Por lo tanto En cierto sentido Lo más interesante De ella Es la ulti ¿Vale? Eh Hace más daño Repito Con la habilidad elemental Llevando Bono daño electro Pero En largas A la larga Da más daño Con Con la copa De ataque Es impresionante Eso importa Pero es que al final Se ha decidido Por este daño adicional Que se ha obtenido aquí Este daño adicional Por carga de mente onírica En base al ataque De Val Ha sido Posiblemente Lo crucial Para determinar esto De hecho No tanto Porque aquí hay diferencia De unos 3000 Incluso Sin tomar en cuenta Esto Daría incluso Más daño Con ataque Interesantísimo Interesantísimo Y eso lo había diciendo Vi streamers Vi tester En inglés Que también corroboran eso Cabe destacar Que si tienes Mega copa Una buena copa De daño electro Con buenos Subestats Como lo que Tengo Actualmente De hecho Eso es lo que me pasa Pues deja la copa De daño electro ¿Vale? Listo Tampoco es una mierda Yo lo que si no voy a considerar Es que jamás Le coloquen Ya el reloj De recarga de energía ¿Vale? Al final Creo que se nota muchísimo En cuanto al daño Y yo creo Para mi Y lo voy a traer En la guía de Val Que no es necesario Una Val De 300 recarga de energía Porque en daño No va a mejorar Ya lo hemos visto ¿Vale? Y además Básicamente no se va a necesitar 300% de recarga de energía Para recargar la energía De los aliados Es decir Eso va a ser Eso se va a obtener Incluso con 200 250% de recarga de energía Entonces por lo tanto Esta excesiva Recarga de energía No va a valer tanto La pena con Raider Hace falta con ella Hace falta Un 200 Algo por el estilo Pero no es necesario Tanta brutalidad ¿Vale? Creo que se entiende Espero que lo Pasen Una linda semana Espero que hayan disfrutado De este video Chao 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 Chao